Google crea un escudo de inteligencia artificial contra comentarios maliciosos. El programa está disponible para los medios miembros de la iniciativa digital de noticias de Google, pero también para las plataformas de redes sociales como YouTube, Twitter y Facebook. Google lanzó Perspectiva, una herramienta informática basada en la inteligencia artificial que ayudará a los medios a moderar automáticamente los comentarios en línea, bloqueando los mensajes maliciosos de los troles, anunció el grupo estadounidense. Esta API, interfaz informática, propuesta gratuitamente, permite a los editores crear programas que detectarán los mensajes tóxicos antes de su publicación, determinando ellos mismos el umbral de tolerancia, dijo la empresa. Perspectiva está siendo probado por varios medios como el New York Times, The Guardian y Wikipedia, con un aprendizaje automático a partir de mensajes provocadores o fuera de tema por parte de moderadores humanos. El objetivo es facilitar la tarea a los equipos de moderadores, a menudo desbordados por el flujo de comentarios injuriosos que impiden mantener conversaciones en condiciones normales, algo que ha llevado a muchos diarios a cerrar sus páginas de comentarios. Los medios quieren alentar las conversaciones sobre sus contenidos, pero detectar entre millones de comentarios aquellos que la sabotean cuesta mucho tiempo, trabajo y dinero, subrayó en el blog de Google Jared Cohen, presidente de Jigsaw, que construyó la herramienta. Por su parte, Twitter anunció a principios de mes que iba a actuar contra los mensajes abusivos, a menudo anónimos, permitiendo identificar a sus autores e impidiéndoles crear nuevas cuentas. Google, Facebook, Twitter y Microsoft firmaron el año pasado un código de buena conducta con la Comisión Europea, por el que se comprometieron a examinar en un plazo de 24 horas la mayoría de contenidos injuriosos señalados por los usuarios y suprimirlos en caso necesario. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like.